Regidoras, regidores y el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, autorizaron en sesión de Cabildo un aumento en el impuesto predial para el 2023. Como tercer punto, la Comisión de Hacienda evite dictamen procedente respecto a autorizar el proyecto de actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que sirven de base para el cobro de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante su sexenio no aumentarían los impuestos, en la administración del morenista Carlos Morales ha sido una constante. Y como es costumbre también, la única que se opuso fue la priista Adriana Guillén. Voto en contra porque la propuesta de ley de ingresos 2023 aprobada hace apenas unos meses por este Cabildo, ya contempla un incremento en la tabla de valor predial para todas y todos los posteros. Es decir, en el impuesto predial 2022 se estimaba el pago predial el 1.25% del valor del predio y se incrementó a 1.38% para el 2023 sobre el valor del predio. La regidora acusó que los más afectados como siempre serán las y los ciudadanos, porque con este ajuste, para quienes construyeron sin autorización, el predial les llegará incluso con un aumento del 60%. Para ser más exacta, pondré un ejemplo. Es decir, un predio valuado en 1.000.000 de pesos pagó de impuesto predial en 2022 1.250 pesos y en 2023, con este incremento que ya está aprobado, pagará 1.380 pesos. Pero si en este proyecto de movilización catastral, la fotografía que cuenta el Ayuntamiento, el predio construyó una segunda planta y su valor se incrementa a 1.5 millones, se ajustará a la tasa de 1.38. En 2023, esta misma tasa o este mismo ejemplo pagará 2.070 pesos. Es decir, únicamente con el proyecto de movilización catastral, en este pequeño ejemplo podemos ver cómo puede haber un incremento del 60% en el pago del impuesto predial. La regidora le recordó al presidente Carlos Morales que en su primer informe aseguró que las participaciones federales se incrementaron en 241.5 millones de pesos y que el ingreso por pago predial se elevó de 138.4 a 186.7 millones de pesos de 2018 a 2022, por lo cual es incomprensible un aumento en el impuesto predial. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.